Me hiciste un buen susto. Por un momento pensé que te perdía. Ay, fue horrible, Koki. Nunca me habían atropellado, ni había sentido algo así. Por un momento fue como... como extraño. Pensé que alguien me estaba siguiendo. No, no. Mejor no hables, tienes que descansar. Ya. ¿Por qué dijiste que... que había sido tu culpa? Perdóname, mi amor, toda esa culpa. Nunca te he merecido. Yo pude escuchar... que te sentías culpable. Y quiero saber de qué. Charo, a lo mejor los sedantes... Koki, es verdad que estaba medio inconsciente. Pero me daba perfecta cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. Dime la verdad. Demuéstrame tu amor, siendo honesto conmigo. Yo tengo la culpa de lo que te pasó. Eso es imposible. Fue un accidente. No. No fue un accidente. ¿Qué dices? Quisieron terminar con tu vida. ¿Qué? Fue algo premeditado. Pero... Tú me pediste la verdad. Y por eso vas a empezar con más mentiras. Koki, a ver, no estoy entendiendo nada. ¿Cómo alguien va a querer acabar con mi vida? ¿Por qué? ¿A razón de qué? Yo no tengo enemigos. Tú no. Pero yo sí. ¿Qué? 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 Tu atropello fue una venganza en mi contra. Haciéndote daño, ella quiso arruinar mi vida. ¿Ella? Esa mujer que no tiene escrúpulos. ¿Quién? ¿La mamá de Daniela? ¿O la otra, la jugadora de cartas? ¿Quién? No, no, no. No es ninguna de ellas. Entonces, ¿quién está detrás de esto? Claudia Llanos. ¿Y? Ella quiso terminar con tu vida. Pero, esa mujer está encerrada. Sí, pero eso no le impide seguir haciendo daño. ¿Tú qué tienes que ver con esa loca? Me la conozco desde hace algún tiempo. ¿También te enredaste con ella? ¿Como Diego? ¿Como Miguel Ignacio? ¿Entonces? No, no, no. ¿Entonces cuál es? Me negué a ayudarla. A ver. No estoy entendiendo nada. ¿Tú la conoces? ¿Tienes algo con ella? Ella atenta contra mi vida. Coqui, por favor. Esto es mucho más serio que un juego de cartas. ¿Qué tienes que ver con Claudia Llanos? ¿Tú trabajas para ella? Yo le salvé la vida. ¿De qué estás hablando? La busqué y se lo dije cara a cara. Eso fue cuando pensé que no ibas a pasar la noche. Yo no he hecho muchas cosas buenas en mi vida. Pero la única maldita vez que se me ocurre salvarle la vida a alguien resulta ser el mismísimo demonio. La recogí, la subí a mi carro y la llevé a esa clínica clandestina y no volví a saber de ella durante mucho tiempo. Hasta hace unos meses que me ha recordado lo que hice por ella. Para variar, te quedaste callado. No sabía cómo ibas a reaccionar. Salvaste a la mujer que más daño me hizo en esta vida. Tú tienes idea de todo lo que yo he pasado. Y no te lo digo por el accidente. Lo digo por todo el dolor que me hizo sentir todo lo que yo pasé. Cuando enterraba a mi hija, mientras esa loca la tenía encerrada y escondida. Charu. Todo eso fue antes de conocerte. Yo no te voy a juzgar por lo que hayas hecho antes de conocerte ni antes de llegar a mi vida. No, mamá. Nunca lo haría. Pero no te voy a perdonar. Que me lo hayas ocultado. Trataste como humanidad a una mujer que no tiene escrúpulos. Que fue capaz de matar a su propia madre. Te vinculaste a una delincuente. Es el peor error que puedes haber cometido en tu vida, Coqui. ¿Hay algo más que te date a ella? No, nada. ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? ¿Quisieron matarme a mí para hacerte daño a ti? Nunca, nunca nadie me había puesto en tanto peligro. Por eso le juré a Dios que si salías bien de todo esto, me alejaría de ti para siempre. ¿Te vas a ir? Sí. Ya te hice demasiado daño. Entonces es el fin. ¿Tú sabías? Que esto solo podía terminar de esta manera. Y aún así me lo dijiste. Te dije la verdad porque... A pesar de que te amo más que a mi propia vida... No puedo volver a ponerte en peligro. No puedo volver a pasarte con lameña. ¡Nos lo 올�arte! ¡Ohhhh! ¡Abi! ¡Gracias! ¡Siemp nome y saía! ¡Siempmy! ¡Siempまず! ¡Siemp hailweak! ¡Siemp alertame! 1041 ¡Siempelär! ¡Siempel exactive! ¡Gracias!